¡Hola! ¡Muy buenos días, amigos y amigos! ¿Qué tal están hoy? Espero que estén súper bien. Gracias por estar aquí nuevamente. Como pueden ver, estoy en el comedor con dos cafecitos. ¿Y qué creen? ¿Qué sospechan ustedes? Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? A través del título ya se enteraron antes de darle la surprise por aquí. Pero hoy es el primer video en el que mi esposo les va a saludar porque ya ha salido desde el cumpleaños de Suri. Salió un poquito en su cumpleaños de Suri en ese video y también en el que miraron anteriormente a este, podando el jardín y cortando las palmenas y eso, ¿verdad? Pero es la primera vez que se va a sentar aquí conmigo, aquí al ladito y pues les va a saludar y les va a sacar algunas dudas que me han preguntado ustedes, como por ejemplo, me dijeron que qué opinaba de mi canal, que si me apoyaba en eso de YouTube, ¿qué opina de YouTube? Y todas esas preguntitas por aquí se las vamos a hacer y van a ver su punto de vista al verme a mí con los niños en YouTube. ¿Qué opina él? Y bueno, chicas, en este momento va a aparecer por aquí mi esposo. Por aquí les presento a mi esposo, amigas. ¿Cuál es tu nombre, amor? Juan. Juan. Mi esposo se llama Juan y bueno, por aquí estamos disfrutando de un cafecito porque por aquí está temprano en la mañana y le vamos a dar un trayito antes de entrar en la charla de las cosas que recuerdo yo que me preguntaron ustedes. La verdad es que no anoté y nada más van a ir así al azar preguntándole lo que se me venga ocurriendo. Está bien rico el cafecito, amigas. Ya saben cuál es el que tomamos por aquí. Queda súper delicioso. Pero bueno, no vamos a hablar del café, ¿verdad? Una de las preguntas que me hicieron, Jani, es de que qué opinas que hago videos en YouTube. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿No? Pues sí, sabes que te apoyo en todo y estoy de acuerdo en eso. Siempre, siempre, siempre. Y también se los he dicho a ustedes, ¿verdad? Siempre él me ha apoyado en todo. A veces, a veces no está tan bien, ¿verdad? Pero él siempre me apoya, nunca me da la espalda y él sabe que estoy haciendo YouTube porque realmente me gusta y él lo sabe, ¿verdad, Jani? Sí. Sobre todo, siempre le he dicho por guardar los recuerdos de nuestros hijos y así. Y gracias a Dios, él siempre me ha apoyado y bueno, aquí estamos. Y, ¿qué otra pregunta me hicieron? No recuerdo. Se me fue, se me fue. Ok. Ok, porque no salías en los videos. ¿Por qué? O sea, ¿te daba pena? ¿Eres un hombre serio? Porque pensaban que era solterita. Bueno, en YouTube era solterita. Hasta hoy, amigas, ¿eh? Porque ya, ya apareció mi esposo porque siempre salía solita en YouTube, pero en la vida real estoy bien casada. Y, ¿cuál era el motivo? ¿No te gustan las cámaras o no te gusta hablar? Pues no me gusta salir en cámaras, no me gusta hablar mucho tampoco. Y eso es verdad, amigas. Él es muy serio, muy reservado y normalmente también no sale en los videos porque te la pasa desocupado, ¿verdad? Trabajando siempre. Siempre está trabajando, siempre anda ocupado y el tiempo que está desocupado, pues lo aprovechamos y a veces no grabo esos momentos porque lo aprovechamos muy bien. Los niños juegan con él, corren y hacen de todo y es como un momento muy privadito. Otra de las cosas que me preguntaron, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? Trabajo en construcción. En construcción. Y es todo. Y es todo. Trabajo en la construcción y pues se la pasa ocupado, chicas. Así que, bueno, aquí estamos. Él siempre, siempre la mayor parte de las veces que ando grabando, a veces anda por aquí cuando ya es bien tarde, pero pues como a él no le gusta salir, yo le le respeto, ¿verdad? Que no salga. Entonces, pero él está de acuerdo conmigo al 100% y eso es lo importante, ¿verdad? De que él esté de acuerdo y me apoya en todo lo que he emprendido en YouTube o ciertas otras cosas que he hecho. Él siempre me ha apoyado. Recuerdan que les hice un video de las colchas que vendía, que iba a Los Ángeles, a la fábrica de Los Ángeles. Bueno, pues esa fue mi idea y él me apoyaba, iba con la troca y íbamos por bastantes cubitas, ¿verdad? Y también me apoyaba en venderlas, porque imagínense, iba yo, pero él me ayudaba también a venderlas. Entonces, nos iba muy bien también. Y como les digo, esa fue mi idea, porque a mí no me gusta estar tranquila, sin hacer nada. Me gusta hacer algo y si no, por lo menos tener la casa bien limpia, pero pasarme la ocupada, porque ya ven que mente libre, piensa cualquier cosa, así que yo prefiero estar ocupada y haciendo algo, entretenerme en algo. Y como les digo, cuando se me ocurre algo, mi esposo siempre está ahí para apoyarme, así que probablemente, ¿qué esperan de ti, honey? Te puedo sacar en los próximos videos, aunque no te dirijas hacia ellas, así como lo estás haciendo hoy. Sí. Sí. Ya lo van a ver, amigos. Ya van a ver a mis hijos con su papi. Mis hijos aman mucho a su papá, amigas, de verdad que sí. Siempre que llega mi esposo del trabajo, se le tiran encima los tres, les hacen cada cosa, le hacen muchas cosas, juegan aquí, suben y bajan las escaleras, ahí en el pasillo, corren para allá y para acá y se lo pasan bien divertido contigo, ¿verdad? Se me quita lo cansado. Se le quita el cansancio al estar con los niños y de verdad que le doy gracias a Dios por mi esposo, porque me dio un esposo súper, súper, súper bueno. Así que, chicas, pues aquí está mi esposo, se los presento y bueno, yo creo que nos vamos a despedir, vamos a disfrutar este cafecito, pero yo quería cumplir con ustedes y que él saliera en un video y ya lo van a estar viendo en los próximos videos, amigas, así que muchas, muchas gracias por estar aquí. Ya he cumplido con ustedes y bueno, si les gustó este videíto o quieren saber algo más y me lo animo, pues regálenme ese like y dejen abajo en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué le gustaría ver? ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo fue que sucedió, chicas? Ok, nos vemos en el próximo. ¡Chau! ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!